Bueno, como hoy es el día de la viada, el 11 de septiembre, pues nada, aprovecho para manifestarme aquí en Parque Coimbra, en Móstoles, y bueno, mi consejo siempre para el independentismo es hacer como en Sodoma y Gomorra, irse cagando leches y sin mirar para atrás. Que espere encontrar una izquierda española regenerada, dispuesta a hacer algo más que mirar, es que se coca de medio a medio. Entonces hay que aprovechar las circunstancias para darse el sur y completamente, sin más historias. Y el que no aprenda esta lección, pues malo para mí.